Buenas tardes a todos Y bueno, en la reunión, en esta reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia de Ciencias Morales y Políticas tenemos una visita realmente muy destacada que lo somos que es nuestro amigo, ¿no es cierto? José Varela Porte es un gran historiador creo que además es un gran humanista nosotros somos un gran historiador es un hombre totalmente compenetrado con el espíritu, el destino y el futuro de su país no solamente con su pasado que acaba de publicar un libro ahora va a tener un documento para que lo vea sobre España planteando, yo diría, por lo que yo pude mirar las particulares de esa España muy gloriosa por un lado muy cuestionada por otro lado y todas las cuestiones de identidad bueno, yo lo que le voy a pedir, ¿no es cierto? a Valor Dega es un comentario, ¿no es cierto? sobre la idea de su libro para que después podamos, ¿no es cierto? intercargar opiniones sobre el tema y eventualmente alguna curiosidad que tengamos sobre la España de hoy poder transmitírsela también bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes su presencia su paciencia, su interés en un puente como decimos allí o en un weekend largo que ustedes se queden aquí en vez de irse a un sitio a todos los alrededores tan maravillosos que hay cerca de Buenos Aires pues se lo agradezco enormemente y naturalmente a Rosendo Fraga que nos conocemos hace muchísimos años que yo le he explotado a fondo aquí y allí por sus grandes conocimientos políticos en relación a la sociedad argentina al mundo político argentino y latinoamericano y le agradezco mucho que de manera tan apresurada organice esta reunión bueno, yo he venido en realidad a Argentina vengo con mucha o sobre todo venía como quien toma el 20 que dicen ustedes ya ven que yo me porto bien y no cojo he venido muchísimo sigo queriendo venir mientras pueda he venido a presentar un número de revista occidente sobre todo que yo dirijo pero que no hago la hace el secretario dedicado a un gran amigo mío que fue profesor además en Oxford que estuvo en Madrid muchísimo tiempo que me presentó a casi todos los argentinos que yo he conocido de mi generación o poco mayores que es el profesor Gallo que estoy seguro que ustedes todos conocen Ezequiel Gallo y que hemos hecho en este número de revista occidente de noviembre un número de homenaje a Ezequiel que presentamos el otro día en el Centro Cultural Español aprovechando el viaje pues me dijeron de presentar el libro este libro mío aquí en Buenos Aires y me pareció muy bien como iba a decir que no me parece estupendo y esta oportunidad hoy aquí en la Academia se la debo a ustedes a su interés y paciencia como he dicho antes bueno este es un libro un poco disparatado y digamos enloquecido porque no es un libro de historia de España ni de historia de Europa convencional es un libro sobre la imagen de España o dicho de otra manera garfunkeliana si ustedes quieren la mirada del otro la mirada del otro como se ve esto de España o la historia de un estereotipo yo quería ponerle la historia de un estereotipo o apuntes para la historia de un estereotipo para ser un poco más cauto y modesto y la editorial que es Espasa que está dentro del grupo Planeta que tiene ambiciones planetarias que hay tantas editoriales en Argentina en España en Colombia en Perú etcétera etcétera tiene un equipo de marketing terrorífico muy competente no digo que no pero del cual yo he aprendido cosas asombrosas para mí empezaron por decir bueno ese título no se puede poner bueno estuvieron bien me dijeron el libro suyo ponga lo que quieras pero con ese título historia de un estereotipo no se vende porque nadie sabe lo que es un estereotipo bueno la mano como ustedes dicen aquí no empezó muy bien dije bueno pues que quieren no hay que ponerle un título potente cosa que ya me alarmó porque la palabra es alarmante y bueno ¿qué título proponen ustedes? pues algo así como un relato porque ya saben ustedes que ahora todos son relatos bueno un relato de amor y odio y dicen mire eso con todos los respetos es una telenovela venezolana y yo no quiero morir a los pies de los caballos de mis colegas porque eso bueno pues ¿qué admitiría usted grandeza y odio? y yo digo bueno pues sí algo de lo de la grandeza hay y algo del odio en esa imagen también hay o sea que bueno eso podría pero quiero poner el subtítulo que es en realidad lo que de algún modo ilumina la pretensión del título que es entre la realidad de la imagen y la de los hechos eso ya se acerca más a lo que el libro pretende bueno el libro en realidad nace de que yo durante muchísimos años he vivido mucho tiempo fuera mucho tiempo en Inglaterra también en Estados Unidos aquí en Argentina un año en México otro año en París tres años o cuatro bueno he dado muchos tumbos por el mundo con cosas muy diversas y desde luego en el mundo académico también y desde el año 71 me parece que es estando yo viviendo en Inglaterra empecé a coleccionar cosas que me decían curiosas en relación a la imagen de España sin mayor propósito porque yo estaba trabajando en otras cosas completamente distintas mi tesis en Oxford fue sobre lo que llaman ustedes el caudillismo nosotros lo llamamos caciquismo es decir algo parecido al orden conservador de Natalia Botán que sin ponernos de acuerdo pues compusimos dos libros paralelos relativamente parecidos el mío era sobre la España de la restauración a partir de lo que llamamos restauración de Alfonso XII a partir de 1875 hasta 1923 y el de Natalio pues no eran épocas tan diferentes bueno eso es lo que yo estaba interesado yo estaba interesado en leer cosas de Neymar y de este tipo de historiadores y mucho menos interesados en cosas que tenían que ver con el estereotipo etcétera etcétera en el cual además no creía y sigo sin creer una palabra en el tema pero sí otro problema es que como muchas millones de personas creen pues sí me parece que era interesante y sobre todo porque ahí me empecé a dar cuenta que hay muy muy pocos países que tienen una imagen potente un estereotipo potente aquellos en los cuales la cultura occidental ha ejemplificado con esos países en un momento dado de su evolución si ustedes por poner un ejemplo de un país que a mí me cae muy bien que es Dinamarca si preguntan por la calle bueno ¿qué piensa usted o qué cree que es Dinamarca? pues probablemente a pesar de sexo probablemente la gente se queda un poquito desconcertada y hablo de un país de gran nivel de vida estupendo divertido a mí me cae muy bien por eso lo digo hay muy pocos países que tienen esa esa imagen grande uno de ellos es España porque es muy difícil describir el barroco y el romanticismo sin pensar en España yo estuve en uno de los sitios donde estuve como tres o cuatro meses fue Japón dando unos cursos y reclutando estudiantes para un centro que tenemos de enseñanza del español en Toledo y aquí también en Buenos Aires y di con un libro de uno que fue luego embajador en Madrid y que cuando le nombraron embajador en Madrid sus colegas le dieron una comida a sus colegas japoneses y le dijeron vas al país de Carmen y de la pasión bueno pues eso es lo que digo que hay ese pronto de imagen que me pareció curioso como les digo nunca me había ocupado ni me ocupé de escribir porque estaba haciendo otras cosas en lo que yo estaba escribiendo bueno aquí siendo profesor visitante del Instituto de Itela Guido con el cual hablé con él muchas veces Guido de Itela me dijo oye ¿por qué no haces algo sobre esto de la imagen de España? yo me he dado cuenta también que hay cosas curiosas y tal y divertidas de viajeros y de tal y dije bueno pues voy a hacer algún algo sobre eso te haré una conferencia sobre eso y fue la primera vez hablo del año 88 1988 como aquí veo que hay alguna gente que es casi casi de mi edad pues esas fechas le dan idea de que las hemos vivido igual hice unas conferencias sobre eso sin mayor propósito la verdad y luego en el Colegio de México donde estuve un año un año después o algo así también hice algo por el estilo y por fin ya más serio en los años 90 a principios de los 90 estuve en varias universidades americanas en Georgetown en otros sitios y en la Live of Congress que me pidieron unas conferencias donde dije bueno pues vamos a ver como suena esto en inglés y a un público angloamericano porque claro público argentino y mexicano saben demasiado de España pero vamos a ver con gentes que no saben o saben muy poco o que el prejuicio en el sentido más literal del término no valorativo pues lo tienen más a flor de piel y es más interesante ver y donde además son bastante ordenados o eran bastante ordenados en esto de un pensamiento un poquito prolijo como dicen ustedes aquí y hice unos un paper lo puse en inglés eso hice un paper en Georgetown y en una universidad que ellos llaman Notre Dame que para nosotros es Notre Dame y en la Live of Congress fui también profesor investigador del Kellogg Institute ahí en en este sitio de Notre Dame y dije bueno voy a hacer algo de esto y ahí quedó la cosa no volvió a ocuparme mucho más lo tenía en inglés y más o menos aquello y luego mi maestro y director de tesis un profesor que se llamaba Raymond Carr que ustedes habrán oído a lo mejor nombrar le hicimos una especie de Festschrift como dicen los alemanes y me pidieron que diera yo un paper en el college esto ya era en Inglaterra y pues dije pues voy a hacer esto y dije hice el asunto bueno se lo dije y Raymond le divirtió bastante aunque me dijo mira yo ya sabes que no soy hispanista no creo en esto de la Spanish ni en la explicación españolista de las cosas ni en ningún país creo que es un país como otro cualquiera y todas estas cosas de historias de viajeros de ensoñaciones de cármenes de tal de cual son basura intelectual todos esos rapos con inglés no tienen ningún interés salvo algunos viajeros que efectivamente son excepcionales y son realmente perceptivos en general pues son cosas que sobre todo de los ingleses que yo los conozco bastante bien son obsesiones sexuales de ingleses que se encuentran mal en la propia Inglaterra y que además son gente bastante reaccionaria son gente que no les gustaba el 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 acta de reforma de 1832 y que tampoco les gustaba el ferrocarril y me dio algunas citas de Wellington que efectivamente lo del ferrocarril mucho no le gustaba y de Richard Ford que hace una guía de viajeros la primera guía importante de viajeros del 19 sobre España que efectivamente bueno eran gentes que se veía que venían a España buscando antigüedades por así decirlo Ford dice claramente hombre a mí lo que me gusta de este país es que es un país bottle up for antiquarians es decir embotellado para antiquarios bueno este es el libro bueno no se descorazone primero está lleno de ilustraciones porque la imagen tiene que tener ilustraciones y segundo tiene un índice de epígrafes que suelen ser dos o tres páginas cada epígrafe y entonces uno puede buscar lo que más le divierta y leerlo con más facilidad que no no hay que leerlo de cabo a rabo yo recomiendo leer la introducción porque es el planteamiento filosófico por así decir del problema y a pesar de que mi mujer se la quería cargar y me decía no esto es un ladrillo que no hay quien lo soporte digo la introducción pues yo dije no esto lo voy a mantener si no nos entiende bueno total que Raymond me dijo eso y yo hice el paper ahí quedó la cosa y ya en Madrid recibí una carta suya muy amable en que me mandaba dos cosas una la conocía porque es una anécdota de Chesterton el play writer que cuando viene de Francia un periodista atolondrado que hay bastantes como sabe Rosendo pues le preguntó ¿qué opina usted de los franceses? y dijo eso de pues mire usted no me los han presentado a todos bueno eso yo más o menos lo conocía pero había otra cosa que no conocía de Wittgenstein cuando Wittgenstein había emigrado ya como saben ustedes era judío el autor del tractatus lo conocen ustedes mejor que yo había emigrado a Inglaterra y se instaló en Cambridge y ahí paseaba con otro filósofo que se llamaba también especialista en filosofía en lenguaje que se llamaba Noam que a lo mejor ustedes conocen mucho mejor que yo esto es 1939 octubre o noviembre ya había estallado la guerra y a Hitler le hicieron un que a lo mejor ustedes lo recuerdan además porque hay una película bastante buena bastante reciente le pusieron una bomba en el Brauch él celebraba el Pus de Múnich todos los años en esa cervecería y le pusieron una bomba y entonces la Gestapo decía que era un complot del MI5 y este Norban de pasada paseando por Rio Cane le dijo a Wittgenstein yo eso no me lo creo porque es muy impropio del carácter inglés y entonces parece que Wittgenstein se paró dio la media vuelta y no le volvió a saludar en seis meses y dijo y dijo hombre si no somos capaces de resistirnos a generalizaciones tan disparatadas como esta no merecemos enseñar filosofía en esta universidad entonces Raymond me puso una nota diciendo no me vaya a pasar a mí lo mismo contigo no saldrá en unos meses y yo le contesté con este que les voy a enseñar aquí bueno está aquí en el libro que es la última imagen del libro y como veo que estamos en familia pues creo que la pueden ustedes ver bastante bien aunque yo se las buscaré aquí que es esta que es la última imagen del libro la imagen es doble una es un poster que yo encontré en los años 90 1990 en el aeropuerto National de Washington que es ese que está en el centro de Washington seguro ustedes lo conocen muy bien que ahora se llama Ronald Reagan si no me equivoco bueno es una imagen de vuelos de United Airlines a Madrid y eso es según United Airlines Madrid que es un pueblecito extremeño circa 1948 50 52 ya en los 60 esa imagen es muy difícil de encontrar y al lado le puse las torres un sitio que se llama las torres Picasso que es una construcción de un arquitecto japonés que está ahí el nombre no me acuerdo como se llama muy laureado que tuvo un premio por esas torres y tal entonces yo le puse una nota a Raymond diciéndole vamos a ver Raymond que es más real la imagen la realidad de la imagen que sería esto el pueblecito extremeño como si fuera Madrid o la imagen de la realidad que es las torres Picasso y el hombre muy muy fea como buen inglés me contestó perhaps you got the point era un poco el intercambio y bueno ahí quedó la cosa y luego resulta que también termina en Buenos Aires una cosa porque estos amigos míos de aquí que son muchos después de muchos años conspiraron y me hicieron miembro de la Academia de Historia Argentina quiero decir los amigos Ezequiel Natalio Roberto Cortés Conde que la presidía en fin toda la mafia de amigos me decidió hacerme y dije hombre pues voy a utilizar el paper este lo traduzco en español y lo presento como discurso de ingreso en la Academia y una vez hecho que no salió mal aquello dije ah pues ya está hago el libro ahora eso fue hace 7 7 o 8 años claro cuando me encontré con la cantidad de cosas que yo había acumulado sin mayor pretensión y con la cantidad de cosas que no sabía sobre todo de antiguo régimen yo soy contemporaneista para mí el mundo empieza con el general San Martín o el teniente coronel San Martín historia española y la batalla de Ailén y por lo tanto todo lo demás de antes es como la prehistoria y entonces me quedé azorado horrorizado y dije bueno yo tengo que empezar desde el principio porque claro el antiguo régimen esto empezar desde el 15 y aquí no hay escape la conquista de Granada tuvo un impacto bueno ahora nos dicen que era mucho mejor que estuviera en manos de los musulmanes y que todo eso de la conquista es un error y la reconquista también bueno pero fuera de esos juicios de valor que a mí no me interesan el impacto que tuvo en lo que entonces se llamaba la cristianda fue inmenso por una razón sobre todo porque los reinos cristianos creían que compensaba la pérdida de Constantinopla a manos de los turcos y además eliminaba o por lo menos no se eliminó hasta la batalla de Lepanto pero bueno por lo menos controlaba a los turcos que amenazaban con ocupar Italia sobre el sur de Italia claro el sur de Italia el reino de Nápoles el rey era Fernando de Aragón y claro eso y que estos vinieran aquí al Mediterráneo Occidental les inquietó mucho y entonces ahí es cuando decidieron la conquista de Granada eso es vital pero la mala conciencia de los reyes cristianos es bastante evidente y del Papa y de tal el que no se pudiera hacer una liga como se hizo en Lepanto contra el turco el turco entendámonos en la época era el maligno era la representación del diablo no es era el tema religioso una de las cosas que yo he tenido que aprender no sabía una palabra eso y ahora les diré rápidamente por qué entonces bueno esto empieza ahí el rey Eduardo Enrique VII en San Paul Catedral hizo un discurso espectacular y decretó 48 horas de festividad en todo el rey para conmemorar la la captura de Granada y en el Papa al llegar a la noticia en Roma las campanas hastañeron durante 24 horas seguidas yo no recomendaría a nadie que hubiera ido a Roma en ese momento porque probablemente habría otros mejores pero pero eso da idea de lo que eso fue hubo obras de teatro hubo de todo con lo cual esta historia de la imagen de empezaba a finales del siglo XV que es en el momento en que los renacentistas italianos fabrican estas imágenes de los diversos países europeos o de la cristiandad todo esto son historias de italianos bueno ustedes en Argentina no hay que explicar mucho porque la mitad son italianos por lo menos entonces todos sabemos lo importante que era eso porque todos los tratadistas italianos son los que un poco arman intelectualmente el mundo europeo de entonces yo me di cuenta que tenía que empezar inevitablemente con lo de Granada porque ahí se creaba el primer mito español aragonés y catalán por cierto bueno total que dije bueno ahora que hago porque yo de esto sé poquísimo soy contemporaneísta y de esto sé muy poco y entonces he recurrido a muchísimos colegas míos en España y fuera de España que me han enseñado los rudimentos de lo que era el antiguo régimen y la centralidad del tema religioso en toda esa época hablo del siglo XV hasta el XVIII incluso entrado en el XVIII bueno yo uno es como saben ustedes igual que yo de donde he ido al colegio yo fui a un colegio en Madrid mixto de chicos y chicas lo cual me alegro infinitamente porque uno aprende a respetar a la mujer porque en total son las mejores de la clase en mi clase las dos mejores eran mujeres toman mejor apuntes son más ordenadas todo en general bueno eso fue muy gratificante pero era un colegio laico que salía un poco de los restos a pesar de ser en el mundo franquista salía de los restos de la institución de la enseñanza que aquí es menos conocida pero en Uruguay era muy importante y del instituto escuela que fue un gran un gran avance pedagógico de María de Maestro que si estuvo en Argentina mucho tiempo de hecho murió en Argentina bueno eso era lo que yo viví donde el tema religioso era algo distante y tenue respetuoso pero distante y tenue había una función de Navidad muy bonita hecha por doña Jimena Menéndez Vidal la hija de don Ramón montada sobre teatro clásico español entre meses cosas de ese tipo con un poco de sabor medieval en que todos participábamos pero eso era más bien una obra de teatro y había nos leían la Biblia de niños la Biblia es un libro fantástico digo independientemente del lado religioso y además a los niños les impresionaba mucho porque es un libro muy morroso cantidad de sacrificios y de cosas que eso a los niños les encanta y ese era todo ese era todo mi background digamos religioso entonces esto del nacionalcatolicismo que ahora hablan que yo lo digo que no existiera yo la verdad no lo he sufrido y tampoco estas cosas que ahora cuentan de que uno sale del armario y hay curas que le toquetean a uno a mí no me pasó nada de esas cosas nunca y entonces cuando me cuentan todas esas cosas o salen todas estas cosas en la colección pero claro el hecho es que yo tenía muy poca base religiosa seria religiosa seria luego pensé que a lo mejor me había despeleado yo tenía razón en decir que uno de los problemas del mundo católico en español o mundo hispánico en general es que la alta teología y la alta educación católica se había quitado de las universidades públicas a lo mejor aquel hombre tenía una cierta razón en eso bueno total que tuve que emprender enseñanzas de todo esto y empezar a leer como loco cosas que yo conocía mal y tuve la enorme ayuda de algunas gentes como una tía tercera mía que fue directora de Sefarad una revista de patrística especialista que es traductora de la biblia del griego que sea una barbaridad de biblia y de evangelio y de todo y John Juaristic es un vasco universal y sabio creado por decir que él es judío me desconcierta un poco pero el hecho es que sabe de biblia como nadie y sabe de todo como nadie porque John es de los con Marfumaroli yo creo que son los dos últimos intelectuales que quedan en el sentido francés de la palabra bueno y estas gentes me alertaron que efectivamente esto del antiguo régimen está lleno de claves bíblicas lleno de claves bíblicas y la discusión entre protestantes y católicos está basada en eso las guerras también la gente se mataba por eso bueno y eso es lo que me enseñaron de toda esa parte hasta el XIX bueno y ahí empecé a lo que ustedes llaman que es desasnarme y que nosotros le llamamos caerse de un burro es bueno que cuando uno cree que las cosas eran de determinada manera y resulta que no se parecen nada a lo que uno creía a lo que uno creía y a ver la distancia entre la realidad de los hechos y la de la imagen y a ver también que esto de la llamada leyenda negra primero no es tan negra es gris segundo es una literatura de batalla interesante y que no hay que hacerle demasiado caso y sobre todo no hay que obsesionarse y tercero que hay una leyenda rosa potentísima por algo que podíamos llamar el imperio hispánico que también aprendí que es un imperio en esa época Habsburgo y que los Habsburgo son una familia lo que me decías antes comiendo contigo que bueno esto no sé si lo de los Kirchner va a ser como una familia pues el imperio Habsburgo sí que era una familia de poder era una dinastía y he tenido de profesora una chica muy joven que lleva ocho años en Viena y claro me ha abierto los ojos me dijo no, no esta gente estaba efectivamente en el Escorial en Bruselas y en Viena y lo suyo su patria era la dinastía su patria era la familia ¿estaban muy hispanizados? sí el que el idioma principal era el español también hombre ahí recordé esta cosa de Borges que a ustedes la sonarán que tuve una discusión sobre ella con un académico en España el académico de la lengua que parece Borges tiene una de estas cosas muy divertidas en que dice bueno yo el Quijote lo leí por primera vez en inglés y cuando después de unos años leí la versión española me pareció una mala copia bueno eso este académico es un hombre mayor me lo dijo con un cierta indignación y dije oye yo creo que hay pocos elogios mayores que se pueden hacer a ese libro como internacionalización de ese libro que es a frase a mí me parece además de divertida por supuesto una butada eso es otra cosa pero me parece que es un elogio a la internacionalización de esa literatura que efectivamente no es solo el Quijote es toda la pica resta que es el teatro español etc. pero claro ahí empecé a ver que no es solo el teatro es que la ciencia náutica es básicamente algo ibérico que las carabelas es un invento ibérico que la adaptación de esa carabela que probablemente es originariamente portuguesa en Andalucía son las naves de Colón porque luego marinos que saben navegar con vela que no son tantos yo fui a gente de la armada española y me dijeron no, no aquí el que sabe navegar es uno que era además pariente mío y que está está aquí en la República Oriental de Lugue en Montevideo como estaba casado con una prima mía y está todo el día navegando en vela oye explícame que tú que eres marino de verdad pero además navega entonces me explicó no, no la carabela es como una nuez tiene la posibilidad de trashegar con la ola atlántica que es completamente distinta de la Mediterránea y luego ya otras gentes más de ciencia en el Museo de Cádiz vamos hay un centro de ciencia en Cádiz no por casualidad de ciencias náuticas me dijeron no, no ahí lo que fue fundamental es adaptar el astrolabio terrestre a las naves y eso es fundamental porque hacen cartas de navegación que son capaces de estimar la latitud y eso es lo que hace posible la navegación en el Atlántico y efectivamente hay se crea una universidad de navegantes en Sevilla completamente conectada con los italianos también pero lo de Colón no es casual estaba lleno de italianos todo eso y lleno de andaluces y vascos conectados con los marinos conectados con los italianos bueno entonces todo eso estaba ahí y hay una enorme admiración por eso que tenuemente se llama el imperio hispánico también una creación en imagen de los italianos porque vamos a ver los italianos que ustedes conocen hablo de Machiavello de Salutati de Leonardo de Leonardo Bruni de Wicciardini que es quizá el más divertido de todos pues estuvo en España también bueno estas gentes que eran los intelectuales de la época estaban muy acomplejados porque consideraban que ellos eran los que sabían con bastante razón y que no mandaban mandaban otros europeos sobre todo los del norte y como buenos renacentistas tenían un odio africano a los que venían del norte en este caso los franqui los herederos de Carroban a caballo además que es el arma aristocrática y ellos querían de fons militar y antigua como dice Machiavello querían esto de la infantería que es el arma republicana eso era lo que iba a salvar Italia bueno y entonces se encuentran con el ejército del gran capitán que son los tercios españoles los tercios españoles ojo los que saben de esto un chico que sabe mucho que se llama Luis Ribot me dijo oye españoles no es lo que llaman ahí con su idea españoles vamos a ver del ejército de Flandes de 80.000 personas solo 8.000 eran españoles el resto eran sobre todo flamencos bastantes italianos que eran los mejor considerados en los tercios después de los españoles y los capitanes muchos eran italianos como sabemos bueno el gran cuadro de las lanzas que ustedes conocen hombre el gesto caballeroso es el marqués de Spínola que es lo que hoy día llamaríamos un italiano bueno el vencedor de Pavia es un alemán lo que hoy llamaríamos un alemán muchos de los soldados de los tercios eran suizos porque Suiza era un sitio pobre sobraba mucha mano de obra y se hicieron especialistas en bueno lo del Papa no es casualidad la guardia suiza del Papa no es casualidad bueno de hecho los reyes franceses tenían un adagio que era pata son para de suiz si no hay dinero no hay suiz bueno todo eso son la multitud de cosas que yo aprendí ahí de lo que era eso aunque los tercios efectivamente despertaron la admiración de estos tratadistas italianos y proyectaron esta idea de que estos son los que van a salvar Italia y estos son esto es la comprobación de la razón que nosotros teníamos este es el arma republicana este es el arma de infantería estos van a derrotar a los caballeros franceses como ocurrió en Pavia y en otras muchas batallas y en Cerignola y todo eso y bueno esto es el modelo de ejército y el modelo político claro cuando los liberadores se supone que eran los tercios españoles se quedaron pero ya la cosa empezó un poco a cambiar y ya Maquiavielo si leen ustedes el como describe la toma de Prato que los españoles cania rabiati como terros rabiosos y ahí empieza la idea de que estos son valientes pero crueles y esto es importante o sea los primeros que crean ese tipo que luego se llama leyenda negra mal llamado que yo creo que es una literatura de batalla son los italianos y de ahí lo imitan los flamencos protestantes opuestos a los católicos y a Felipe II un tema religioso es absolutamente central y yo me lo tuve que aprender porque sabía muy poco de eso no les voy a detallar porque pero la profecía de Daniel en la biblia esa fundamental para entender la polémica entre protestantes y católicos en relación al imperio español y luego naturalmente está lo de la conquista la conquista la conquista fue el libro de las casas que ustedes conocen es un librito escrito para empezar para el rey Felipe Felipe II y para efectivamente denostar e insultar y además acusar gravemente a los encomenderos y conquistadores con las pretensiones de que si el rey no intervenía cometía un pecado insólito un pecado mortal y corría y corría el riesgo de ser anatemizado y además expulsado literalmente de la comunión y la confesión bueno esto de la confesión auricular y la comunión es muy reciente es una cosa de 1213 o 1215 en el siglo XIII la confesión auricular en el tercer concilio de Letrano me parece que es luego en Trento se convierte en un sacramento fundamental pero claro retirarles la absolución y la confesión era terrorífico y estas gentes las casas no eran marginados como obispo de chapas y tal era un hombre con una enorme influencia en la corte y les daba mucho miedo a los reyes que les pudieran excomulgar porque la cosa era y el rito de excomunión si ustedes lo leen es terrorífico es un rito terrorífico claro ahora lo vemos o lo leemos y nos parece una película de esas de Dan no sé cuántos y de todo eso de los misterios de Roma Católica y tal bueno una película en tecnicolor pero entonces toda esta gente se lo tomaba muy en serio y tenían un miedo de hermano incluidos los conquistadores ahí yo aprendí que no sabía que me lo dijeron los especialistas en el asunto menos mal que ha sonado el suyo casi le han quitado yo el mío bueno tenían un miedo cerval los que provocan la controversia americana la duda indiana en Mayadolí y en Salamanca son los encomenderos y los conquistadores dice estos locos de los curas dominicos no nos dan la solución nos condenamos al fuego eterno y entonces hay una cascada de estos encomenderos que empiezan a devolver los indios que tenían en encomienda y a devolver todos los que les habían agarrado porque si no no les daban la solución y familias arruinadas que van a ver al virrey en México y en Perú también en Cagarfila sólo cuenta diciéndoles este loco de nuestro antecesor o de nuestro abuelo o padre ha devuelto todo y estamos en la indigencia no podemos comer bueno de eso no hay un caso hay bastantes entonces ese era el clima un poco del asunto y eso sí me pareció interesante el librito de las casas pasa sin pena ni gloria hasta que una familia de grabadores que se llamaba de Brie Brie y griega flamencos y alemanes les ponen la televisión de la época que son los grabados y ahí aparecen los españoles abriendo el vientre de las indias asesinando fetos quemando a los indios cortando piernas claro en una sociedad analfabeta eso causó un impacto enorme y los protestantes flamencos que ganaron que ganaron la batalla desde luego digamos literaria y la batalla de la imprenta y de la propaganda literaria entre otras razones porque publicaban no en latín sino en las lenguas vernáculas eso fue una gran cosa para ellos desde su punto de vista fue una gran cosa eso lo publicaron cambiándole el título a lo de las casas y aplicándoselo a Flandes y a las guerras con los católicos entonces la idea era oiga tengan ustedes mucho cuidado porque lo que han hecho estos en América se lo van a hacer a ustedes estos españoles y católicos manejados por el maligno que entonces era el papa de Roma o el diablo era el papa de Roma que era un hereje desde el punto de vista protestante estos les van a asesinar a ustedes van a matar a sus hijos y van a imponer el yugo papal el papa además y todo esto de los católicos era Wels W-E-L-S-H bueno Wels mis colegas contemporáneas dicen no aquí hay un principio de racismo entonces los que sabían eso me dijeron para nada esto es un tema religioso esta es la estirpe maldita de los hijos de Noé que viene de en el reparto medieval de continentes viene de África y por eso se dice que son oscuros pero oscuros de alma están manejados por el maligno y por el diablo es en ese sentido y efectivamente el papa es eso también bueno todo este tipo de cosas crea lo que se llama malamente leyenda negra que en el fondo es literatura de batalla en la cual sin duda ganan los protestantes por estas razones que nos hablo junto con vuelvo a decir una admiración sin límites de lo que ellos creen que es el imperio español y la riqueza del imperio hispánico en general y desde luego de los austrias y de los habsburgo la gran familia y la gran el gran imperio por como imperio familiar en eso lo tienen clarísimo y la literatura a los efectos es abrumador de admiración e imitación incluso en los flamencos protestantes la admiración por lo latino y por lo español y tal como algo superior es patente y está ahí la envidia y al mismo tiempo el odio o sea eso está clarísimo el odio católico también el papa era un hombre perverso y además aquí esto esto llega hasta muy entrada el XIX ojo nada de ver con lo que hay ahora en el mundo este hombre que se admite digamos la multiplicidad o como le quieran ustedes llamar sexual etcétera no no la homosexualidad en holandés es un pecado español y católico los católicos tienden a eso lo cual en el XIX se complica con la idea de que el celibato es un puente hacia la homosexualidad y que en los conventos o seminarios católicos hay siempre un túnel que conecta con otro convento de monjas y ahí se se forma en el XIX sobre todo en Boston una literatura por Hofstadter lo llama The Pornography of the Protestants la pornografía protestante muy honestamente lo dice yo no creo que sea católico pero dice esto es pornografía protestante porque son historias enormemente morbosas que les fascinan vamos de hecho Maria Monk que es las memorias de una monja y tal que se supone que la violaron que tuvo un niño y que los curas pasaban por el pasadizo y todo eso bueno pues es el libro el libro que más se vendió junto con la cabaña del Teotón en Estados Unidos pero bueno esto empieza en la época álgida del imperio total primera parte de la imagen es una imagen de admiración de imitación y al mismo tiempo de confrontación de negación y de odio las dos cosas y si ustedes esto es un libro de adjetivos aquí los adjetivos son los sustantivos como suele ocurrir en esto del 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 estereotipo los adjetivos son los sustantivos si hacen ustedes dos columnas de lo que era eso que se supone que son los españoles de la época la época imperial pues tienen ustedes el peyorativo y el meyorativo los españoles son honorables pero soberbios caballerosos pero arrogantes graves pero coléricos valientes pero crueles generosos pero codiciosos desprendidos pero ambiciosos diplomáticos pero engañosos corteses pero intransigentes impasibles pero desviñosos religiosos pero supersticiosos creyentes pero fanáticos bueno ¿cuál es el único denominador de todo esto? que vagos no son indolentes no son ni Cortés era indolente ni el general San Martín aunque lo pinten con un caballo blanco cruzando los Andes muy indolente no era porque hacer esa logística y pasar un tren de artillería al otro lado pues no era una cosa fácil ¿no? bueno estas gentes tienen un punto en común que es que son militantes no en el sentido solo ni principalmente siquiera militar del término o bélico del término son gentes enormemente aguerridas insistentes consistentes trabajadoras Cortés hace enormes inversiones después de la conquista de México que era un hombre riquísimo ya y todos son así es decir son emprendedores en el sentido más amplio bueno y eso sí con esto voy terminando sí coincide con la coincide un poco con la imagen romántica que es la de el español apasionado ya no es militante pero sí es apasionado ahí está Carmen ahí están los toreros los bandoleros los contrabandistas los militares sublevados los guerrilleros etcétera etcétera bueno el único que para un sitio respetable como este es normal es el peluquero barbero de que nunca estuvo en Sevilla por cierto pero ese es el único con una profesión un poquito ordenada todos los demás son apasionantes pero extraños que es lo que buscaban los románticos entre medias que hay es el otro gran estereotipo que es lo contrario con lo cual filosóficamente esto es imposible porque no puede haber dos estereotipos y menos contrario es el opuesto es el indolente es el dolce farmiente el español con el sombrero así el de la siesta y fiesta como dicen los franceses cuando nos quieren cargarnos es ese tipo de cosa que es el del 18 eso está publicado por una condesa de Ornoa que escribió un libro divertidísimo sobre España pero que jamás estuvo en España es lo de menos el libro tuvo un hay muchos libros escritos de gente que no ha estado nunca ni en España ni en América pero que escriben sobre España y sobre América bueno tuvo un éxito espectacular en toda Europa los filósofos y los ilustrados franceses sobre todo deben de ser el ejemplo del español indolente es el de Madame Dornua del Madame Dornua el de la decadencia del no hacer nada etcétera etcétera bueno y es lo que agarran Montesquieu, Diderot, Talambea toda esta gente sobre todo el abate reinal que era un cura de Proquet que escribe con Diderot un libro que ustedes conocen que es la historia de las dos indias todos estos ilustrados no sabían ninguna palabra ni de España ni de América y son muy interesantes por otro lado ¿qué les interesa de la vieja leyenda negra? ya no les interesa las matanzas lo de los indios todo eso no les interesa nada les interesa el modelo de la no modernidad eso es lo que les interesa España es la no modernidad y eso es lo que compran curiosamente los españoles en España y en América debo decir que estos filosofos ilustrados son sobre todo curiosamente antiaméricanos consideran que América es un continente degenerado o degenerante para ser exactos degenera las plantas los animales y las razas Jefferson escribe sobre ello porque se enfurece con alguna razón pero Jefferson no sabía mucho del tema quienes sí sabían eran muchos de ellos jesuitas expulsados de la corona residentes en Italia y que luego curiosamente la corona les financia para que digan otras cosas cosas de las que sí sabían porque estos sí sabían muchos de América que ustedes conocen son investigaciones enormes que hacen el río de la Plata en lo que luego se llamó la Gran Colombia antes era el Virreinator de Nueva Granada en Cuba en México muchísimo en Virreinator Perú y las grandes navegaciones los navíos de la Armada se convirtieron en laboratorios flotantes muchos de ellos y cantidad de gente de esta se paseó por toda América y por Asia a Filipinas y a todos los lados bueno eso es lo que financia la corona española pero la imagen que queda con esto ya termino y no les doy mal la lata la imagen que queda es la indolencia entonces esos dos estereotipos son los que se mantienen hasta hoy navegando de manera muy diversa se mantienen hasta hoy muchas gracias por su atención perdonen que les haya que me hayas tendrido gracias yo quiero agradecer el nombre de la academia y aprovecho para destacar la presencia la presidenta de la academia la licenciada Marita Carvalho por tu realmente brillante exposición sobre un tema que para nosotros como país hispanoamericano es un tema central ¿no es cierto? entendre